Hola, soy Roberto Vélez, primo de Pilar Vélez en Sinaloa. Este 2012 le deseo lo mejor. Quiero que le diga unas palabras al público de Sinaloa, a todos los amigos que tenemos en el ciberespacio. Pilar. Pues yo le deseo a todas las personas un feliz año nuevo, porque año nuevo es algo para mí, algo nuevo, y algo nuevo que vamos a empezar. Muchas gracias. Sí, también, primo, sí. Muchas gracias, Pilar. Sí, está bueno, primas. Un saludo para la gente de Estados Unidos que te conoce. Sí, también. Ahí, Estados Unidos, un saludito a todos.